Agentes MX preparados para la misión Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de proyectos integradores. Yo soy Melissa, detective. El día de hoy aprenderemos sobre diferentes revoluciones en el mundo. ¿Están listos? ¡Acompáñenme! Revolución cubana La revolución cubana fue un movimiento armado popular que en 1959 provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder de Fidel Castro. El gobierno de Fulgencio tenía inconformes a muchos cubanos. Un gran número de obreros y campesinos estaban desilusionados, ya que vivían en condiciones de desempleo, salarios bajos, analfabetismo, falta de tierras, enfermedades, etc. Pero todo comenzó a cambiar cuando un joven abogado llamado Fidel Castro llamó a otros cubanos, tanto del campo como de las ciudades, a unirse a la guerrilla y emprender su revolución. Los cubanos no querían la dictadura de Batista y tampoco les gustaba la influencia de Estados Unidos en la economía. Lo peor para ellos era que los ricos eran quienes tenían privilegios y los pobres vivían en situaciones precarias. Querían tomar el poder y convertir a Cuba en una nación libre, un lugar donde todos pudieran vivir bien, decentemente, sin explotación ni humillaciones. Y así iniciaron su revolución. Revolución China La Revolución China de 1949, llamada también Revolución Comunista China, fue la última etapa de una guerra civil china iniciada en 1927. En ese conflicto se enfrentaron los dos principales partidos políticos del país, comunistas contra nacionalistas, chinos contra chinos. Las causas de la guerra civil, que desembocó en la revolución, se remontan al final de la época imperial, cuando China era gobernada por un emperador que tenía todo el poder para él solo. Ese mal gobierno provocó la brecha económica y social entre los habitantes del imperio, desigualdad que afectaba especialmente a los campesinos. Por lo que poco a poco se cayó también en la pérdida de territorios y en un gran descontento de los habitantes de China, quienes deseaban volver a sentirse como un gran país. El resentimiento comenzó a ser un sentimiento común entre las nuevas generaciones, hasta que finalmente estalló la revolución. Revolución Francesa La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789 y difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular. Además, divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. El movimiento llevó a los habitantes de Francia a luchar contra el absolutismo monárquico de Luis XVI, pues era una forma de gobierno en la que él tenía el poder absoluto, lo que provocaba desigualdad social, política y económica, además de falta de libertades y derechos. Revolución de Estados Unidos Conocida como la Revolución de las Trece Colonias de Norteamérica, que dio lugar a la independencia de Estados Unidos. Este movimiento comenzó con el motín del té, durante diciembre de 1773, ocurrido en Boston, Massachusetts, en el que un grupo de colonos disfrazados arrojó al mar la carga de té de tres barcos británicos. Una protesta popular de los estadounidenses contra Gran Bretaña y contra la imposición de altos impuestos a la importación de ese producto. Las causas de la independencia de las colonias inglesas tuvieron principalmente motivos económicos vinculados al comercio, transacciones y centralización del mercado en Londres. A ellos se le une el incipiente deseo de independencia política, que los llevó a liberarse de las trabas mercantilistas que les imponía la metrópoli cuando eran colonias, por lo que se lanzaron a un proceso de expansión económica y territorial, que los llevó a convertirse en una gran potencia. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? Hoy aprendimos mucho sobre las revoluciones de Cuba, China, Francia y Estados Unidos. Espero que se hayan quedado con ganas de investigar un poco más, igual que yo. Los veo pronto con otro increíble misterio por resolver. ¡Adiós! Gracias.